Por aquí Eliador, saludándolos con amor y cariño, saludos a Estados Unidos, saludos a México y a toda Sudamérica, Centroamérica, España, a Curacao, a Brasil, a todas partes del mundo. Yo creo que hay gente en Filipinas, Filipinas, India, todos los países que se han bendecido por el Creador del Universo y pues pronto seremos, como se dice, estaremos como pues libres, dicen por ahí, ¿verdad? No sé, puede ser. Bueno, pues los quiero mucho a todos. Me encanta cuando me dejan los comentarios, me hacen, me entretienen, me hacen reír realmente. Ustedes son bien lindos conmigo y por eso pues este, son mis número uno. No, no estoy bien todavía de mis ojos, no puedo leer bien la pantalla del celular, no, no, a veces no sé qué les contestaría a ustedes, pero trato de contestarles, pero no sé qué. Pero eso pasa porque apenas tengo un mes de, de que me, que me operé y vamos a ver, ¿no? Dijo el médico que eran como un mes y medio mínimo. Ay, esto me está socando mucho y no me gusta esta cosa. Ay, así está mejor. Ah. Un mes y medio mínimo y pues vamos a ver. Ay, no, ya no quiero estar sin leer las pantallas, viera qué horrible es, por eso hay que cuidarse mucho, pero bueno, pues así es la vida. Ahora hasta los niños andan ahí con lentes desde chiquitos, por lo menos uno ya está bien viejo y es necesario usar lentes. Cuídense la vista, cuídense, atiéndense a tiempo y que digo yo, que los quiero mucho con mucho amor y cariño y que haga el bien sin mirar a quien. Bien, portense bien, portense bien, lo mejor está por venir y como dijo un señor por ahí, game over, dice, para todo, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos, game over, porque gana el bien y yo soy el bien y haga el bien sin mirar a quien. Chao, 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 chao. Os quiero.